Hablando de hinchas de fútbol, nos metemos con River, porque también viene de una victoria importante contra Banfield para clasificar a la final del trofeo de campeones y ahora se viene una nueva fecha del fútbol argentino. Así es, mañana a las 19.15 recibe a Arsenal, uno de los equipos más flojos del torneo, que tiene solamente un punto en cuatro partidos y por eso, teniendo en cuenta que River va a tener una seguidilla porque después de este partido con Arsenal juega el próximo fin de semana con Lanús y después, el miércoles, debuta en Copa Argentina frente a Racing de Córdoba. Falta definir el horario y la sede, va a ser el miércoles 8, seguramente en el interior del país, como siempre, juegan los equipos grandes, pero teniendo en cuenta esa seguidilla de partidos, de Michelis piensan darle descanso, sobre todo, a los jugadores más experimentados y de más edad que tiene en el equipo. Caso Milton Casco tiene 34 años, Maridana 37, Maridana 37, y Miguel Borja 30, pensé que era bastante más joven. No, Borja tiene 30, pero viste que en todos los partidos está saliendo y termina con hielo porque se está poniendo a punto físicamente y por eso, los primeros tres, por el desgaste de la edad que tienen y Borja para cuidarlo, bueno, serían los cuatro que saldrían del equipo para enfrentar a Arsenal. Podría entrar Leandro González Pires por Maidana, Elías Gómez por Milton Casco, Palavecino por Enzo Pérez y Solari por Borja. Ahí está, Rondón Bajuar. Para el equipo sería Armani, Rojas, González Pires o Maidana, Enzo Díaz, Elías Gómez o Milton Casco, Enzo Pérez o Palavecino, Santiago Simón, Nacho Fernández, para él o Pablo Solari. Ahí tiene una duda táctica y después arriba, lo dicho, Borja o Solari y Salomón Rondón que jugaría desde el comienzo por primera vez el venezolano que la verdad que las veces que ingresó lo ha hecho muy bien, se le nota la jerarquía. Un experimentado futbolista delantero que viene de jugar muchos años en la Premier en Europa y por eso le ha aportado lo suyo al equipo millonario, puede arrancar desde el vamos por primera vez. Bien, espectacular. Y se viene, como decíamos, en el caso de Boca dijimos lo mismo, se vienen finales importantes entre Boquerribe, River y Boca que definen títulos. ¿Cuánto interés hay por parte de los clubes por jugar esa final? Creo que fue uno de los temas de la semana. Sí, a mí me parece que estas finales se juegan por la insistencia de Juan Román Riquelme que en cada entrevista ha dejado en claro que a Boca le debían finales y que las quería jugar. Me parece que por la insistencia del vicepresidente Boca y hombre fuerte del fútbol del club es que se juegan estos partidos. Originalmente la semifinal se jugó el pasado miércoles y la final se iba a jugar este miércoles entre River, que le ganó Banfield, y Boca. Se juegan juntos los partidos para ya sacarse encima de ese trofeo campeón que es del 2020 que no se jugó en su momento por la pandemia. Después se puso la final de la Copa Argentina para el próximo miércoles y por eso se pasó para más adelante. Primero para el 15 de marzo la final entre Árvila y Boca, después Boca pidió que sea más adelante y por eso, como decíamos antes, se va a jugar entre que termine la fase de grupos y el comienzo octavo final de la Copa de López porque Boca y River van a estar en la Copa, obviamente. Bien, espectacular. Hasta acá la información de River. En un rato seguimos con Racing, con San Lorenzo, con Independiente, con toda la fecha del fútbol argentino, también con otros deportes. Tenemos mucho más y sobre todo, ¿escuchaste? Vamos a tener la palabra de un campeón del mundo. La palabra no, vamos a tener una nota en vivo, ¿está? Desde otra parte obviamente del mundo, desde Europa, ¿no? Confirmamos, en Europa está él. En España. Sí, en España particularmente. Nada más sur de España. Vamos dando más datos. Bien, viene clasificada la próxima ronda. Hasta ahí podemos decir cuando faltan más o menos 15 minutos para las 9 de la mañana. Nosotros seguimos con un poco más de música. Son hechas sin Timberlake.